Universidad de la Integración de las Américas, la unidad cuenta actualmente con 13 carreras presenciales y 6 carreras a distancia. Además tiene intercambios académicos, pasantías, cursos de idioma y muchos beneficios más. Las inscripciones ya están abiertas. Visitarnos la avenida Venezuela 1353 o llamarnos al 288-9000. Seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Visita nuestra página web en www.unida.edu.pi Descubrí tu verdadero potencial, estudia en la unidad. El mundo atestigua que los... Sí, hay una buena noticia de unidad. A ver, ¿qué tenemos vos? Sí, la carrera de Ingeniería Informática acaba de ser aprobada, va a ser acreditada por la Agencia Nacional. Aneades. Aneades, precisamente es lo que las universidades están sometidas siempre a un control de calidad. Y la unidad está viniendo, a pesar de que es una universidad relativamente joven, está teniendo un récord de acreditaciones. Es porque lo están tomando muy en serio. Es una de las universidades con mayor infraestructura en el Paraguay. Y ahora ha sido acreditada la carrera de Ingeniería Informática, lo cual yo creo que es algo muy meritorio. Excelente. Y merece todo el apoyo del mundo. Bueno, vamos a estar informando entonces cuándo se habilitan las inscripciones, eso, para el año entrante. No, de hecho que las inscripciones ya están abiertas. Ya están abiertas. Bueno, vamos a hablar de eso.